Este es un 2014 Infinity QX. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, una suspensión trasera Multilink, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.